Capítulo 14 Y como siempre vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra Señor gracias, gracias porque nos permites venir delante de ti, delante de tu palabra y podemos estar seguros que tú puedes hablarnos y transformar nuestra vida Señor A través de lo que tú tengas que decirnos, extiende Señor tu mano y tu espíritu sobre nosotros para poder recibir lo que tú quieras decirnos En el nombre de Jesús, amén Capítulo 14, uno de los capítulos más polémicos de esta carta Y pues vamos a verlo en dos partes, hoy vamos a ver solo la primera parte y la próxima semana la segunda parte de este capítulo Que como te decía, ha traído incluso división en iglesias y peleas y conflictos entre hermanos de distintas corrientes Porque pues probablemente genera muchas pasiones en nosotros Vamos a recordar el contexto porque todo pasaje debemos entenderlo en el contexto en el que fue escrito Y Pablo está escribiendo una carta a los corintios ¿Recuerdas la iglesia que estaba en Corinto? Era una iglesia, en el capítulo uno nos dice que tenía abundancia de dones No les faltaba ningún don Tenían muchísimos dones Pero tenían un problema Estaban viviendo en división Se habían dividido como por partidos políticos Yo apoyo a Pablo, yo apoyo a Pedro, no a mí a Polos Y como que estaban, habían puesto a competir a los apóstoles Como si se tratara de eso, de una carrera o algo así Luego estaban viviendo en inmoralidad Permitiendo que uno de ellos conviviera de una manera terrible Era un hombre que estaba teniendo una vida sexual con su madrastra Después de eso, se acusaban unos a otros ante las autoridades Y se denunciaban Estaban viviendo una situación complicada Lo cual nos muestra algo La abundancia de dones No necesariamente quiere decir Que esa iglesia está caminando en santidad Los dones son regalos que Dios nos dio ¿Te acuerdas? Lo vimos hace un par de semanas Cuando Pablo dice en el capítulo 12 No quiero que ignores acerca de los asuntos del Espíritu Y nos da tres categorías más o menos amplias Una, dones, que dijimos que nosotros los entendemos Lo que está en Romanos capítulo 12 Los dones del Espíritu Luego, ministerios, que para nosotros es lo que está en Efesios 4 Y operaciones, que es lo que está en Primera de Corintios 12 Y vimos a detalle, más o menos, cada uno de estos Pero Pablo, en su disertación acerca de los dones del Espíritu Hace, no un paréntesis, pero sí una pausa Para decirnos, ok, los dones están bien Pero hay un camino más excelente Ahora es interesante que Pablo no dice Hay una meta más excelente Sino un camino ¿Cuál es la diferencia entre la meta y el camino? La meta es donde tú llegas El camino es la manera de llegar a la meta Bueno, el amor no es la meta El amor, dice Pablo, es el camino más excelente Los dones son algo que Dios nos dio Pero si los dones son tu camino Pues vas a llegar a quien sabe dónde A las divisiones y a los problemas Que estamos viviendo en Corinto Cuando los dones no son tu camino Sino el amor Entonces los dones van a servirte Para andar en ese camino Y llegar a la meta Que es glorificar a Dios Entonces, la semana pasada vimos Todo lo que Pablo habla del amor Y el amor que debe gobernarnos La manera, este camino más excelente Y decíamos que este amor es un amor distinto A lo que el hombre normalmente está acostumbrado Porque cuando hablamos de amor Normalmente hablamos de sentimientos Y no está mal El amor también es un sentimiento Pero este amor bíblico Que Pablo está diciendo en 1 Corintios 13 Es un amor de decisión Es una decisión que se toma Y lo vimos la semana pasada Ahora en el capítulo 14 Pablo va a regresar un poco hacia los dones Y fíjate dice Seguid el amor Y procurad los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Entonces Pablo Dice Sigue el amor Ese debe ser tu camino Esa debe ser tu manera de andar Seguir el amor Esa es la manera en la que tú debes conducirte No está mal que procures dones No, que tú digas Yo quiero profecía Yo quiero lenguas Yo quiero palabra de sabiduría Palabra de ciencia Yo quiero tener el don De dar con liberalidad Está bien Todo eso está bien Pero Siguiendo el amor Ahora De todos los dones Pablo va a tomar dos en particular En el capítulo 14 La profecía Y las lenguas Todo lo que va a hablar Pablo Yo creo que habla con toda claridad De profecía Y de lenguas Aunque creo que los principios Que encontramos Aplican a todos los dones Entonces dice Procurad Seguid el amor Y procurad Los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Recordemos ¿Qué es profetizar? Hay Acerca de los dones Dos corrientes En el cristianismo Que creo que ya Los habíamos platicado Una corriente Que dice que Los dones del espíritu Cesaron Se llaman Los cesacionistas Dice Los dones del espíritu Ya cesaron Tenían validez Cuando no había El nuevo testamento Cuando se estaba Escribiendo la biblia Pero Ahora que ya está Escrita la biblia Los dones del espíritu Cesaron Y para ellos La profecía Es simplemente Una buena Prédica Una buena Prédica Es profecía Está la otra Corriente Que dice Que los dones Del espíritu No han cesado Porque son puestos Para edificar A la iglesia Y la iglesia El día de hoy Todavía necesita Ser edificada Yo me incluyo Entre este grupo Entre los que creemos Que los dones No han cesado Para nosotros La profecía No es solo Una buena Prédica Es decir Una buena Prédica Incluye Profecía Si Pero no es Solo Profecía ¿Por qué? Porque en griego Había una palabra Para profecía Y hay una palabra Para predicación Y Pablo No usa Predicación Acá Usa deliberadamente La palabra Profecía Entonces ¿Qué es profecía? ¿Adivinar el futuro? No Eso no es Eso no es Profecía Profecía Es hablar De parte de Dios Y el día de hoy Todavía Hay profecía Pues tú dime ¿Alguna vez Alguien te ha hablado De parte de Dios? Sí Yo creo que sí Entonces Hablar de parte De Dios Es Pero ojo Hablar de parte De Dios Según lo que Dios dice No solamente Tengo mensaje Dios dice Que vas a ser Una persona Exitosa Y Pues Como que Puede ser que sí O puede ser que no La profecía Es Tomar una parte De la escritura Y aplicarla En el momento Correcto En la situación Adecuada Y creo que Todos hemos vivido Eso Que de pronto Estás en un problema Y alguien Te profetiza Y te dice No dice la palabra Esto, 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 esto Y Embona Perfecto En la situación En la que tú Estás viviendo Y dices Wow Si es cierto No lo recordaba O no lo había entendido Así ¿Qué pasó? Pues te profetizaron Y la mayor parte De esas veces Sucede sin poner Voz de profeta O sea No hay que poner Voz de Así Dice el Señor Vosotros No A veces nomás sirve Oye No estás bien menso No dice la Biblia Que esto y esto y esto Y pum Es profecía Te hablaron de parte de Dios Entonces dice Pablo De todos los dones Del Espíritu Todos están bien Pero ¿Sabes? Busca la profecía Busca la profecía Dice procura Los dones espirituales Pero sobre todo ¿Qué quiere decir Sobre todo? En primer lugar Sobre todo Por encima de otras cosas Busca La profecía ¿Por qué? Ahora Tened en cuenta Pablo está escribiéndole A una iglesia No a una persona Entonces Estamos en el contexto De la iglesia No del individuo ¿Ok? Entonces ¿Por qué es más importante Buscar la profecía Que otros dones? Bueno Pablo nos contesta Versículo 2 Porque el que habla En lenguas No habla a los hombres Sino a Dios ¡Ah! Y esto es bien importante Las lenguas ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar en lenguas Es básicamente Hablar en un idioma Que tú no conoces No es que aprendiste Alemán de niño Y se te olvidó Y ahora te acuerdas No, porque eso Pues es fácil Nomás tienes que aprender Alemán Y luego hablas alemán Sino es algo espiritual Es la capacidad De hablar un idioma Que no conoces Intelectualmente Ni siquiera En tu experiencia Este idioma Puede ser un idioma humano Alemán Ruso O incluso O incluso un idioma Humano Pero extinto ¿No? ¿Qué tal que hablas Algún tipo de dialecto De caldeo? ¿No? Y algunos piensan Que también puede estar Hablando de un idioma Que no es humano Un idioma Angélico Un idioma De ángeles La semana pasada Les decía Que hay todo un debate Porque cada que los ángeles Hablan en la Biblia Hablan en un idioma Que todos les entienden ¿Cómo diferenciarías Un idioma angélico De un idioma Prehispánico? Pues a lo mejor Suena igual Entonces No importa Lo importante es que Las lenguas Son esta capacidad De hablar un idioma Que tú no conoces Y probablemente Los que están alrededor de ti Tampoco conocen Ahora En muchas iglesias Se practica esto Mucho Pero creo que se practica De una manera Equivocada Porque el primer principio Que Pablo establece Es que Las lenguas No hablan A los hombres Sino A Dios O sea Él A quien me dirijo Cuando hablo En lenguas No es a mi hermano Sino a Dios Es una manera De hablar Con Dios No de hablar Con mi hermano Aquellos que dicen Que los dones Cesaron También tienen Este argumento Dicen Las lenguas Eran necesarias En esa época Porque había que enviar Misioneros Y tenían que aprender A hablar nuevos idiomas Pero Error Las lenguas No hablan A los hombres No O sea Ponte que viene Un misionero Al México Prehispánico Con el evangelio Las lenguas No son para que hable No sé Zapoteco O algo así Para predicar El evangelio Porque las lenguas No hablan A los hombres Si no Hablan A Dios Si tú pierdes De vista Eso que Pablo Establece Se va a enredar Todo Entonces este es El primer principio El que habla En lenguas No habla A los hombres Si no A Dios Pues nadie Le entiende Aunque por el espíritu Habla misterios ¿Le entiendes? No Pues no Pero no está Hablando Incoherencias Está hablando Algo Está diciendo Algo Entonces Las lenguas Tienen Esa Característica Hablan a Dios Y número dos Son un idioma En algunas iglesias Lamentablemente Se te dice No mira Pues tú Pon flojita la lengua Y ahí lo que Lo que vaya saliendo O en otras iglesias Te dicen Mira tú Di esta frase Y te dan una frase Repítela Repítela Y repítela Y repítela Y repítela Pero ningún idioma Es una palabra repetida O sea eso Nomás es una No sé Una frase X Que suena Y ya Pero Pablo dice Aunque no la entiendes Está hablando algo La persona que habla En lenguas Está diciendo Algo Sigamos adelante Verso 3 Pero El que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación Entonces aquí está La primera diferencia Las lenguas Hablan a Dios La profecía Habla A los hombres Las lenguas No son para dirigir Un mensaje A nadie Sino para Comunicarme Con Dios En cambio La profecía Es un mensaje Que viene de Dios A través de una persona Hacia los hombres Y dice Dice que tiene Tres propósitos La profecía Edificación Exhortación Y consolación Si yo te digo Te profetizo algo Te vas a casar El próximo año Pues eso no edifica Para nada tu fe Probablemente Tal vez te consuela Un poco Pero Tampoco es una exhortación Aunque fuese cierto No es una profecía En el sentido Bíblico La profecía Tiene estos tres elementos Edificación Exhortación Y consolación Entonces Por ejemplo Viene una parejita De muchachitos Que están Empezando a salir Son novios Y Caen en pecado sexual Y vienen Y platican conmigo Y yo les digo Oigan ¿Saben qué? Yo creo Yo no puedo obligarles a nada Pero yo creo Que tienen que separarse ¿Por qué? Porque obviamente Como vimos la semana pasada El amor no hace nada indebido Y ustedes Están haciendo algo indebido En realidad No se aman Se aman a sí mismos Pero no aman El uno al otro Porque si no No se incitarían al pecado Yo creo Que si ustedes Están viviendo De esa manera Van a acarrear dolor Sobre ustedes Sobre sus propias vidas Esto no va a terminar bien Así que Sepárense Busquen al Señor Esperen un tiempo Que Dios restaure Sus corazones Y entonces Si quieren Cásense No, pero es que Yo no puedo Vivir sin ella Ok Si te importa más Vivir con ella Que agradar a Dios Estás en un problema ¿Le estoy profetizando? Si La palabra de Dios Me dice todas estas cosas Les estoy exhortando Les estoy consolando Si Cuando pasa este tiempo El Señor Blablabla O sea La profecía es eso Un mensaje a los hombres Las lenguas no ¿Te imaginas que viene Esta misma pareja Y yo les digo Eso no exhorta No consuela No edifica Aunque fuese Lenguas genuinas Aunque fuese Una oración genuina Eso no tiene Ningún sentido Entonces Pablo El primer principio Que establece es Las lenguas Hablan a Dios La profecía Habla a los hombres Es primera diferencia Número dos Verso cuatro Segunda diferencia El que habla en lengua extraña A sí mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica a la iglesia Ahora Hablar en lenguas Dice Pablo Te edifica a ti ¿Eso está mal? Claro que no está mal Por supuesto que no está mal Todos necesitamos Ser edificados Pero En la iglesia Es más útil Que nos edifiquemos Unos a otros Por eso este es el contexto La iglesia ¿Qué es hablar en lenguas? Porque Creo que es importante Antes de seguir Poder definirlo Y entenderlo bien Yo creo que el día de hoy Es un don Que Dios todavía da Pero Déjame decirlo así Creo que es Un don Un regalo de Dios El hablar en lenguas No es algo Que puedo enseñarte No es algo Que puedes aprender Mira ¿Quieres hablar en lenguas? Te voy a enseñar ¿Cómo? Porque es un don Y es un don De Dios Y yo no soy Dios Ni nadie aquí es Dios Para poder enseñarte A hacer algo Que solo Dios puede hacer Es un don De Dios ¿Para qué sirve Este don de Dios? Para hablar con Dios Lo acabamos de decir Las lenguas Hablan a Dios Entonces ¿No sirve hablar en español? Sí Sí sirve hablar en español Pero Hay un momento En tu relación Con el Señor En que a veces El lenguaje Te es insuficiente El lenguaje Que conoces Te es limitado De pronto Dices Señor O sea ¿Cómo te explico La ¿Cómo te explico Lo que siento? La gratitud Que tengo Porque Acabo de entender Yo recuerdo Varios momentos En mi vida En que Por una situación X Dios me muestra Donde hubiera terminado Yo Así con toda claridad De esas veces Que Dios te permite Ver un poquito Lo que hubiera pasado Si Él no te hubiera Rescatado Y Un par de veces Fue tan fuerte Eso Me rompió El corazón El saber A dónde iba Y me trajo Una profunda Gratitud El darme cuenta A dónde Dios Me dirigió De dónde me sacó Y en esos momentos ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea Señor gracias Qué buena onda eres O sea ¿Cómo le expresas? ¿Cómo le dices? ¿Qué palabras usas? Es un momento En que tienes que decirle A Dios Todo lo que está En tu corazón Y lo que está En tu corazón Es tan grande Que casi duele Al tratar de sacarlo Por la boca Y entonces Dios puede decir Toma el don De lenguas Porque te estás Inflando Y tienes Tienes que poder Sacar eso Y es eso Acompáñame a Hechos Capítulo 2 Por favor En Hechos Capítulo 2 Tenemos una gran Pista De lo que es El don de lenguas En Hechos 2 Viene el Espíritu Santo Sobre los apóstoles Versículo 8 Viene El Espíritu Santo Sobre los apóstoles Y sobre los 120 Que estaban reunidos Ahí Y dice que empezaron A hablar en lenguas Y estaban hablando En distintos idiomas Y una gran multitud Que en esa época Estaba en Jerusalén Porque acababan De celebrar la Pascua Hace 50 días Y venían de todos Los lugares Del mundo conocido En aquella época Venían de Roma Del Ponto De Capadocia De Alejandría Venían de todos lados Que habían nacido ahí Entonces hablaban Otros idiomas Hablaban egipcio Hablaban griego Hablaban todos los idiomas Y de pronto Encuentran ahí En Jerusalén A un grupo de personas Que están hablando Su idioma natal Haz de cuenta Haz de cuenta Que tú estás En Moscú Y encuentras a alguien Hablando en un español Perfecto Entonces te llama La atención Y así fueron todos Y dice Versículo 8 Versículo 7 Estaban confusos Porque cada uno Perdón Desde el 6 Desde el 6 Este estuendo Hecho este estuendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Y estaban atónitos Y maravillados Diciendo Mirad ¿No son galileos Todos estos que hablan? ¿Cómo pues Les oímos hablar Cada uno En nuestra lengua? ¿En qué hemos nacido? Partos Medos Elamitas Y los que habitamos En Mesopotamia En Judá En Capadocia En El Ponto En Asia En Frigia En Panfile En Egipto En las regiones de África Más allá de Sirene Romanos Aquí residentes Tanto prosélitos Tanto judíos Como prosélitos Cretenses Árabes Les oímos Hablar En nuestras lenguas Las maravillas De Dios O sea Lo que ellos Estaban hablando En ese momento Eran cosas Más o menos Yo estoy Suponiendo Pero más o menos Como Señor Señor eres Maravilloso Glorioso Es tu nombre Desde la eternidad Y hasta la eternidad Tu misericordia Se extiende Tu justicia Llena la tierra Como las aguas O sea Están hablando Las maravillas De Dios No están hablándole A la gente Están hablándole A Dios En alabanza Están hablando Las maravillas De Dios Más adelante Cuando Pedro Se pone en pie Para predicar A la gente Habla en el idioma Que todos entienden No habla en un idioma Extraño Sino Todos se callan Los que hablaban En lenguas Todos se callan Y Pedro Habla en un Digamos En un español Perfecto Que todos Podían entender Entonces Las lenguas Son eso Esta Este don Que Dios Da Para poder Expresar cosas Que a lo mejor En tu corazón Están Así En ebullición Y no Tienes como Sacarlas Ahora ¿Por qué Procurar el don De lenguas Si yo En realidad Nunca tengo Un tiempo De adoración A solas Con el Señor No tendría sentido Este don Es para aquellos Que en su tiempo De adoración Con el Señor Se ven limitados Por el idioma Y Dios Abre esta puerta No sé si me explico Si tú Nunca pasas tiempo En oración Si tú nunca Pasas tiempo En oración Por supuesto No necesitas El don De lenguas No necesitas Expresarte A Dios Así Porque pues Con el español No lo haces Entonces ¿Para qué querrías Hacerlo en otro idioma? Entonces El don de lenguas Es eso Pablo dice El que habla así Se edifica A sí mismo Porque pues Está hablando Con Dios Es malo No Pero es individual En cambio La profecía En la iglesia Edifica A todos Los que escuchan Sigamos adelante Verso 5 Así que quisiera Que todos vosotros Hablaseis en lenguas Pero Más que profetizaseis O sea Hablar en lenguas No está mal No está diciendo Pablo Fuchi Que mal que hablan No Quisiera que todos hablen No todos van a hablar Porque no todos Lo necesitan Pero quisiera Pero más quisiera Que profetizaran Porque mayor es el que profetiza Que el que habla en lenguas A no ser que las interprete Para que la iglesia Reciba edificación ¿Cuándo las lenguas Pueden edificar a otros? Pues cuando Lo que estás hablando En lenguas Puede ser traducido Déjame poner un ejemplo Es bastante Poco adecuado tal vez Pero creo que puede servirnos Nunca has oído una canción Maravillosa En inglés Y tienes un amigo Una amiga Alguien Que no habla inglés Y le dices Es que tienes que oír esta canción Pues la escucho Pues es que quieres que te diga No entiendo nada No La pones Y en lo que va pasando Yo te la voy traduciendo ¿Qué estás haciendo? Esta canción Te trajo bendición a tu vida Por lo que dice El autor Muchas veces Logra expresar Cosas que nosotros No podemos Por eso los grandes cantautores Pueden hacer esto Expresan lo que nosotros No podemos Y ahora Yo se lo estoy traduciendo A alguien más Para que pueda disfrutarlo Y también ser bendecido Ocurre lo mismo Con las lenguas Alguien puede tener Una oración Que en sí misma Es bellísima Acerca de los atributos De Dios Acerca de las maravillas De Dios Pero Si no la traduzco Para que todos La entiendan Pues nadie es edificado En cambio Si la traduzco Si la interpreto Todos pueden decir Amén Claro Amén a eso ¿Si está claro? Entonces Sigamos adelante Ahora pues hermanos Si yo voy a vosotros Hablando en lenguas ¿Qué os aprovechará? Si yo llego Y les hablo En un idioma Que no entienden Pues ¿De qué sirve? Si no os hablaré Con revelación O con ciencia O con profecía O con doctrina ¿De qué sirve? ¿Qué preferirían? Que hable Pablo Que venga Pablo aquí Y predique en un idioma Que no entendemos O que Venga alguien más Y predique Con revelación Con ciencia Con conocimiento Con profecía Y con doctrina Aunque no fuese El apóstol Pablo Es preferible eso Porque eso Si lo entiendo Ciertamente Dice Pablo Las cosas inanimadas Que producen sonidos Como la flauta O la cítara Si no dieran Distinción de voces ¿Cómo se sabrá Lo que se toca Con la flauta O con la cítara? Y si la trompeta Dice sonido incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? Pone una metáfora Hasta en los instrumentos Hasta en la música Es importante Que las cosas Estén claras ¿Cómo diferencias Una cítara De una flauta? Pues por el sonido Si sonaran igual No habría manera De diferenciarlas ¿Cómo diferencias En el ejército Un toque de trompeta En aquella época No habían radios O algo así Entonces en la batalla Se tocaba la trompeta Y quería decir A la carga Y había otro toque De trompeta Que quería decir Retirada Y había otro toque De trompeta En el campamento Que quería decir Vengan a comer Pero si el trompetista En vez de O sea No sabe tocar O dice ¿Qué hay que hacer? Pelear Retirarnos Ir a comer No tendría sentido Hasta en las cosas Inanimadas Hay un significado En el sonido Dice Pablo Ten en cuenta Está hablando de lenguas No son ruidos Al azar Porque aún Las cosas inanimadas Tienen que tener Una coherencia Así de esa manera Dice el verso 9 Así también vosotros Si por lengua Por la lengua No dierais Palabra bien comprensible ¿Cómo se entenderá Lo que decís? Porque hablaréis Al aire Tantas clases De idiomas Hay seguramente En el mundo Y ninguno De ellos Carece De significado ¿Quién de ustedes? Igual y si hay alguien ¿No? Pero ¿Quién de ustedes Puede entender Algo de francés? Y algunos dicen Pues más o menos Yo así ¿No? La picazón Este Ahí más o menos Mi francés Pero ¿Quién de ustedes Puede entender Algo de farsi? Entonces Pues ni sabía Que existía Ese idioma ¿No? Ok ¿Pero tú crees Que los que hablan farsi No se entienden Entre sí? Sí ¿Por qué? Porque tiene sentido Y significado Cada palabra Para mí no Para mí suena Pero para ellos Tiene todo significado Entonces dice Pablo Todos los idiomas Tienen un significado Tienen un sentido De significado Y significante Tienen un sentido De comunicación Menos Los ruidos Entonces las lenguas No son ruidos Tienen que tener Un sentido De significado Verso 11 Pero Si yo ignoro El valor de las palabras Seré como extranjero Para el que habla Y el que habla Será como extranjero Para mí Así también vosotros Pues que anheláis Dones espirituales Procurad abundar En ellos Para edificación De la iglesia Entonces dice Otra vez Pablo Es bueno Que anheléis Dones espirituales Pero Es mejor Que anheléis Los dones Con los que puedas Bendecir a la iglesia Jesucristo dijo Es más bienaventurado Dar Que recibir Es más bienaventurado Dar que recibir Hablar en lenguas Está mal Por supuesto Que no está mal Es un don de Dios ¿Cómo va a estar mal Un don de Dios? Toda buena dádiva Todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces Entonces no está mal Pero Mi anhelo Debería ser Algo con lo que yo Pueda edificar A mis hermanos En la iglesia ¿Sabes qué es eso? Pensar en el otro El amor No busca lo suyo El amor Está buscando Lo del otro El bienestar Del otro ¿Sí cachan? Entonces sigamos adelante Verso 13 Por lo cual Por todo esto Como en resumen El que habla En lengua Extraña Pide en oración Poder interpretarla Y creo que Pablo Aquí está dando Algunas normas De conducta Dentro de la iglesia ¿Tienes el don De lenguas? Sí Entonces En la iglesia Pide Poder interpretarlas Para que Por ejemplo En una reunión De oración Estamos ahí todos Y tú sientes Que Dios está Dando el don De lenguas Y tienes el impulso De decir Algunas palabras Que no No tendrían sentido ¿No? Una serie de palabras En otro idioma Pídele a Dios Señor Dame interpretación Dame Dame la capacidad De traducir esto De este idioma Que no conozco A un idioma Que todos hablamos Porque entonces Cuando viene La interpretación Yo puedo decir El Señor Es bondadoso Es bueno Y doy una oración En un idioma Que todos Pueden entender Porque si lo digo En lenguas No sirve de nada No sirve de nada Para todos Es puro ruido Entonces Antes de poder Hablarlas En lenguas Lo traduzco Por la gracia De Dios Para poder Ser de bendición A los que están Alrededor de mí Entonces dice después Si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto ¿Qué pues? Oraré con el espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento Y aquí hay algo Que creo que es Bien importante Pablo Dice Que El orar en lenguas Es una oración Con el espíritu Pero mi entendimiento No está siendo Edificado O sea No sé Lo que estoy orando Cuando oro En lenguas La verdad Es que no tengo Una idea Que estoy diciendo Pero acuérdate Antes de que Nos equivoquemos Al principio En el capítulo 12 Pablo nos dijo Que El espíritu No llama a Jesús Anatema Maldito Nunca Entonces no tengas miedo Si estás orando En lenguas Nunca vas a decir Una grosería O una cosa De maldición Porque el espíritu Nunca te dirige Hacia allá Aunque no lo entiendas Puedes confiar En que estás Adorando a Dios Pero dos Y eso es importante Dice Pablo En el verso 15 Oraré Con el espíritu Y oraré También con el entendimiento Y sabes Que es esto Es una invitación Es una invitación ¿A qué? A orar Con el espíritu Cuando oras En lenguas Tu mente Dice Esto es ridículo Nomás son ruidos ¿Qué estás haciendo Iber? Yo tengo que tener La capacidad De poder entender Que Dios Sobrepasa Mi entendimiento Si yo quiero Cuadrar a Dios A mi entendimiento Créeme Dios entonces Va a ser de este tamañito Dios nunca va Contra mi entendimiento Pero Sobrepasa Mi entendimiento Entonces Déjame animarte Yo creo que los dones Son para el día de hoy Y creo que Muchos de nosotros Necesitamos Edificación Personal ¿Y eso cómo se hace? Pues busca tiempos A solas con Dios Primero en español Primero en el idioma Que ya hablas Ponte a cuentas con él Confiesa tus pecados Ora Dale gracias Pide Ten tiempos Con el Señor Y en esos tiempos Con el Señor Pídele Señor Quisiera edificar Mi espíritu Más allá De mi entendimiento Porque necesito Ser edificado Y entonces Dios tal vez Te va a dar El don de lenguas Pero es una decisión No es como que Entras En trance Y ahora No Porque eso sería Una posesión Y las posesiones Son demoníacas El Espíritu Santo No hace eso El Espíritu Santo No te arrebata Así Simplemente Te va a dar El don Si es que es necesario Si no es necesario Pues No todos Hablan en lenguas Y no es necesario Que todos Hablen en lenguas Pero Busca Procura los dones Procúralo Pablo Pablo dice Mi entendimiento No está siendo Edificado Pero mi espíritu Si Búscalo Entonces oraré Con el entendimiento Pero también oraré Con el espíritu Cantaré Con el entendimiento Pero también cantaré Con el espíritu En Privado Si de pronto Aquí en la reunión Alguien se para Y empieza a decir Uno de los servidores Amablemente Se va a acercar Y le va a decir Hermanito Por favor Siéntese O Acompáñenos A la salida ¿Por qué? Porque en la reunión Eso va a distraer A todos Imagínate Si estamos Todos atentos A la palabra No a mí A la palabra Que alguien allá Empiece a hacer algo raro Pues llama la atención Y el espíritu santo Nunca compite Contra sí mismo Entonces En casa Procura esto En casa Procúralo Ya vamos a terminar Dice Verso Dieciséis Porque si bendices Solo con el espíritu En una reunión general Y hablas En lenguas El que ocupa El lugar de simple oyente ¿Cómo dirá El amén A tu acción De gracias? Pues no sabe Lo que has dicho Porque tú A la verdad Viendas gracias Pero el otro No es edificado Y fíjate Pablo dice Verso dieciocho Doy gracias a Dios De que hablo en lenguas Más que todos vosotros Yo imagino A los corintios Y nosotros Que pensábamos Que solo nosotros Pablo dice Que habla en lenguas Y habla más Que nosotros Wow O sea Pablo mismo está diciendo No está mal Hablar en lenguas Pero nunca me han oído Hablar en lenguas ¿O sí? ¿Por qué? Porque dice Que en la iglesia Prefiero hablar Cinco palabras Con mi entendimiento Para enseñar También a otros Que diez mil palabras En lengua desconocida Porque el énfasis Entonces ya no está Pero es que Me estás prohibiendo Ser edificado No Te estoy ayudando A edificar a otros Siempre el énfasis Está en quitar Tus ojos De ti mismo Dice un pastor Soy Un genio Tocando el piano Y cantando En lenguas Y lo hago en mi casa Y ahí toco Y dice La verdad Suena horrible Pero me gusta Entonces lo hago en mi casa Pero si lo hiciera Aquí en la iglesia ¿Quién sería edificado? Nadie Nadie Entonces lo mismo Salvando las distancias Es con el don de lenguas Dios provee este don Pero si en una reunión De oración Sientes que Dios está llamando A orar en lenguas Pídele poder interpretarla Para dar la interpretación Tampoco digas Déjale Que quiere decir Señor Tú eres alabado No Si no Solo da la interpretación Así no llamas La atención sobre ti Tu espíritu Está siendo edificado Pero también Estás viendo La edificación De tus hermanos En la iglesia Yo he estado Yo he estado en reuniones En las que de pronto Alguien se para Y dice algo en lenguas Y de pronto Otro se para Y dice La interpretación Hay un pequeño silencio Y se para otro Y dice El Señor dice así Hijitos míos Si ustedes Si ustedes supieran Cuán cerca Está el final Yo cuando escucho eso Digo Y aquí está algo mal Porque las lenguas No hablan a los hombres Sino a Dios No puede haber un mensaje En lenguas ¿Quiere decir Que estos dos hombres Son unos farsantes? No necesariamente Pero puede haber Una confusión Este hombre Oró en lenguas Sin pedir interpretación Y este hombre Tenía profecía Pero piensa Que está traduciendo Lo que el otro hombre Oró en lenguas Entonces no estoy Descalificando Que esas cosas Sean mentira Porque el Señor Es poderoso Y puede hacer estas cosas Pero quiere que se hagan Decentemente Y con orden Vamos a hablar Un poco más De esto La próxima semana Pero antes de irnos Yo quisiera Invitarte a esto Dios da estos dones Con el propósito De edificar A su iglesia Todos los dones Todos los dones Son con el propósito De edificar A su iglesia Y dos cosas Tu iglesia Su iglesia Eres tú O sea Dios quiere también Edificarte Por eso el don de lenguas Dios quiere edificar Tu relación con el Señor A veces Probablemente Porque muchos Han huido De extremos Hay iglesias Pentecostales Que son extremadas Y que Es un desorden Y que llegas Y hay tanto ruido Y cosas que Dices Sabes que Mejor me voy Es muy loco Es muy Estresante Incluso Pero Por el error De unos Abandonas Un don De Dios Y nos lanzamos Hacia el otro lado En que No, no Solo quiero edificar Mi entendimiento Las cosas Que yo entiendo Y quiero entender Todo lo que dice La Biblia Híjole No se va a poder Nuestro Señor Es mucho más alto Mucho más grande Que cualquier entendimiento Que tú y yo Poseamos Juntos Entonces Deja que Dios Edifique tu espíritu Busca al Señor Ten tiempos Con el Señor Ten tiempos Con el Señor Si sabes tocar la guitarra Saca la guitarra Adora a Dios Ahí en tu casa Si no sabes tocar guitarra Cántale acapella Adora a Dios Ora Y espera Que en ese tiempo Tal vez el Señor Te da este don Que va a ser de beneficio Y de bendición Para ti Pero en la iglesia Busquemos profetizar Permanecer en la palabra De tal manera Que si mi hermano Me dice Estoy pasando Este problema Yo no Tenga palabra Para decirle No un consejo De mi experiencia Sino Dios dice esto Sabes que el Señor Dice Estoy pasando Por un momento difícil Que hago Pues el Señor Dice en el Salmo 40 El Señor Dice en Isaías 27 El Señor Dice en Jeremías 15 El Señor dice En tal parte En tal parte Y puedes traer Edificación Exhortación Y consolación Al final Del capítulo 12 Dice Versículo 26 12-26 De manera que Si un miembro padece Todos los miembros Se duelen con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él Se gozan Y esto debería Ser la iglesia Deberíamos estar Preocupados Unos por otros Y Dios nos ha dado Estos dones Precisamente para eso Entonces ¿Qué necesito? Pues en primer lugar Entregarle tu vida Al Señor Jesucristo Porque esto es Para sus hijos Y una vez Que ya le has entregado Tu vida Al Señor Jesucristo Una vez Que ya eres Suyo Pasa tiempos Con él Él te va A dar Sus dones Y él te va A enseñar A usar Sus dones Para su Gloria Vamos a orar Señor Gracias Porque Pues no nos has dejado Ni abandonados Ni solos Sino que nos has dado Tu palabra Pero también nos has dado Tu espíritu Y también nos has dado Dones Para la edificación Personal Y para la edificación Colectiva Señor que podamos Glorificarte así Viendo Viendo unos Por otros Preocupándonos Unos Por otros Señor yo te ruego Que cada uno De nosotros Pueda vivir Tiempos Hermosos Individuales Contigo Y que Pues si es Tu voluntad Que todos Hablen en lenguas Y así sean Edificados Pues que sea Así para tu gloria Señor Que sea genuino Que sea real No fingido No para mostrar O comprobar Algo Sino Simplemente Con una manera De conversar Contigo A la manera En la que tú quieras Pero sobre todo Te ruego Que entre nosotros Haya mucha profecía Palabra de Dios De consuelo De edificación Y de exhortación Tu palabra Señor De una persona A otra Para ayudarnos Exhortarnos A las buenas obras Para caminar Hacia la santidad Para renovar Nuestra esperanza Día con día Y recordar Lo que tú has hecho Que tu Espíritu Santo Señor Nos tome a todos Nos guarde en ti Y sea para tu gloria En el nombre de Jesucristo Te pedimos esto Señor Amén